Soy Ormigo 고 a la cueva bien temprano olvino sin preguntas ni pasado me pierdo en el bustezo de los trenes recorro las facciones de la gente Hormigos soldaditos de sentados sin miedo, sin algo, sin reclamo sin nada más que un cuerpo que no se ve Y yo también, hormiga entre la gente, me esfuerzo en recordar Que voy más lejos, tratando de escapar Historia repetida en cada cara, promesas olvidadas en un sueño Me duelen los calambres de los gestos, igual nunca podrán cortar mis alas Ciudad que traga vidas y no para, dejando al descubierto un agujero Sin rumbo, sin embargo, al hormiguero, cargando guitas muertas en la espalda Y yo también, hormiga entre la gente, me esfuerzo en recordar Que voy más lejos, tratando de escapar Más, un poco más, que suelen ser Y todo se hace gris Y así, andas feliz Como esa hormiga, que se anima más allá Más, un poco más, que suelen ser Y todo se hace gris Y así, andas feliz Como esa hormiga, que se anima más allá Los jueves, hoy hormigas, hoy Los jueves, hoy hormigas, 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 hoy horm Los jueves hoy, hormiga soy Los jueves hoy, hormiga soy